hola que tal te habla el ingeniero ángel suárez en este vídeo te enseñaré a cómo convertir de metros por segundo a yardas por hora para realizar dicha conversión yo debo de tener en cuenta de que una yarda es equivalente a 0.9144 metros y una hora es equivalente a 3600 segundos y en función a eso vamos a convertir las siguientes unidades a yardas por hora vamos a convertir 1.3 metros por segundos a yardas por hora vamos a convertir 2.6 metros por segundo a yardas por hora y por último vamos a convertir 0.8 metros por segundo a yardas por hora tomando el primer ejemplo yo tengo 1.3 metros por segundo para convertir a yardas por hora yo voy a convertir los metros en yardas y los segundos en horas si yo quiero convertir los metros en yardas yo voy a multiplicar por una yarda y voy a dividir entre 0.9144 metros ahora si quiero convertir los segundos a horas yo voy a multiplicar por 3600 segundos y voy a dividir entre su equivalente en horas que es 1 por lo tanto aquí yo tengo 1.3 metros por segundo por segundo para convertir la unidad metros a yardas yo voy a multiplicar por una yarda y voy a dividir entre 0.9144 metros aquí yo voy a tachar la unidad metros con metros y nos queda yarda ahora para convertir los segundos a horas yo voy a multiplicar por 3600 segundos y voy a dividir entre una hora es decir que tenemos la multiplicación de 3600 segundos dividido entre una hora aquí yo tacho la unidad segundos con segundos y nos queda como unidad yarda sobre horas o yardas por horas que es lo que andamos buscando pero antes yo debo de multiplicar 1.3 multiplicado por una yarda dividido entre 0.9144 y ese resultado lo multiplico por 3600 y lo divido entre una hora que es lo mismo decir 1.3 dividido entre 0.9144 y ese resultado lo multiplicamos por 3600 dando como resultado final 5118.11 yardas por hora es decir que 1.3 metros por segundo es equivalente a 5118.11 yardas por hora el segundo ejemplo que tenemos se hace de la misma manera tenemos 2.6 metros por segundo para convertirlo a yardas por hora primero multiplico por una yarda y divido entre 0.9144 metros y luego multiplico por 3600 segundos y divido entre una hora tacho la unidad segundos con segundos y metros con metros y nos queda la multiplicación de 2.6 multiplicado por una yarda dividido entre 0.9144 y ese resultado lo multiplicamos por 3600 y lo dividimos entre una hora que es lo mismo decir 2.6 dividido entre 0.9144 multiplicado por 3600 dando como resultado final 10.236.22 yardas por hora es decir que 2.6 metros por segundo es equivalente a 10.236.22 yardas por hora por último tenemos 0.8 metros por segundo para convertirlo a yardas por hora multiplicamos por una yarda y dividimos entre 0.9144 metros y esto lo multiplicamos por 3600 segundos y lo dividimos entre una hora tachamos la unidad segundos con segundos y metros con metros y nos queda el producto de 0.8 multiplicado por una yarda dividido entre 0.9144 y ese resultado lo multiplicamos por 3600 y lo dividimos entre una hora que es lo mismo decir 0.8 dividido entre 0.9144 y ese resultado lo multiplicamos por 3600 dando como resultado 3149.60 yardas por hora es decir que 0.8 metros por segundo es equivalente a 3149.60 yardas por hora y bien de esa manera es que se convierte de metros por segundos a yardas por hora recuerda tener en cuenta de que una yarda es equivalente a 0.9144 metros y una hora es equivalente a 3600 segundos hasta aquí es nuestro vídeo si te gustó el vídeo dale a me gusta si tienes alguna duda coméntala y yo te la responderé no olvides compartir este vídeo y suscribirte recuerda que subimos vídeo de análisis estructural física matemática y otros bendiciones y hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video.